¿Qué es número dos? Sí, mira, todos tenemos dos piernas, dos brazos, dos ojos, dos orejas y lógicamente, ¡dos tinlarín! Aunque como solo tenemos una boca, pues me como uno primero y el otro después. Tinlarín, deliciosa galleta cubierta de chocolate. Pero si los cochinitos del cuento eran tres. Tinlarín, uno para empezar.